Nos encontramos con el señor Alfredo Saoñe López, el ex coordinador regional de Loreto del Partido Alianza Nacional, que tiene como candidato Antauro Humalatazo. Señor Saoñe, ¿qué opinión le merece la liberación de Alberto Fujimori? Bueno, para los patriotas, realmente es un desastre, es un caos. Pero nosotros lo tomamos que estas cosas que pasan es lo normal en un país colonial o neocolonial. Fujimori es un japonés, residente en el Perú, que tanto daño ha hecho y lo sigue haciendo. Lamentablemente, a veces hay mucha gente que aún todavía tiene apreciación al japonés de Fujimori. Él, como delincuente y como corrupto y como violador de los derechos humanos, debe de morir en la prisión, porque eso debe ser un castigo severo de un sistema realmente de justiciera. Pero lamentablemente han tejido sus redes de mafiosos en todas las instancias del poder del Estado, pues le dieron su libertad. Y nosotros estamos descontentos, esperamos mover todos los medios posibles, con todos los perjudicados en el año del gobierno de Fujimori, pues están realmente organizándose a nivel nacional. Miren, muchas veces atacamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, digamos, no permitir que se, a veces, haga justicia contra la delincuencia, contra ciertos sectores que atentan contra el país, ciertos personajes. Y decimos, no, hay que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora la Corte Interamericana ha dicho, no le den libertad a Fujimori, sin embargo, han desacatado. Y muchos dicen, no, está desacatando la Corte, ¿no? Como cuando nos conviene o cuando no nos conviene, estamos de acuerdo. Pero, ¿usted está de acuerdo en la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar a Fujimori? Bueno, yo estoy de acuerdo, pero el Corte Interamericana es un alcahuete también del mal. Imagínese, a Bukele lo ha cuestionado de una justicia social que está haciendo en su país, ¿no? Por eso le digo, las maras, que eran unas artes delincuentes en su país, ha logrado controlarlos, encarcelarlos, y la Corte Interamericana normalmente ha cuestionado. Entonces, por eso le digo, a veces cuestionamos, en este caso estamos diciendo, no, que la Corte tiene razón. Obviamente, la posición de ustedes, la liberación de Fujimori, es un caos, como ya lo dijo. Pero, ¿qué nos queda nada más? Aceptar. Bueno, en este caso, pues, la mafia tiene poder. Entonces, ellos deciden lo que les parezca correcto. Y, por lo tanto, nosotros que estamos ahorita débil, política, ideológicamente, la población, pues, tenemos que aceptarlo nada más. Pero, para eso, es que la población tiene que ser consciente. Para estas elecciones que vienen, tenemos que elegir a un candidato para que sea nuestro presidente con carácter. Como se dice, huevos rayados. Ya no me que trefes, pues, como Castillo, de Beluchos, o como los que pasaron los traidores, ¿no? Entonces, yo por eso recomiendo a la población que Mayor Antauro solo garantiza a recuperar la dignidad de la nación. Porque es una persona que ha pasado 18 años preso, que realmente tiene trayectoria. Y muchos que no tienen trayectoria solo son comerciantes. Y, por lo tanto, yo, retrocediendo lo que es parte de los derechos humanos, que son alcahuetes del sistema neoliberal, simplemente ahora está a contra de que se suelte, pues, a Alberto Fujimori. Pero, como aquí el Tribunal Constitucional del país y tanto todos los poderes del Estado, pues, simplemente, como están ocupados por la mafia, no le hacen caso. Y no le harán caso. Ahora, ¿cuál considera usted que es el mayor delito de Alberto Fujimori? Por esa humanidad, ¿no? Él ha sido un genocida, prácticamente. Matar, pues, a toda la población, que es mayormente que yo soy natural de Ayacucho, a mí me consta, han sido, pues, matados injustamente a muchos campesinos desarmados, tildando de terrorismo, ¿no? Entonces, prácticamente es una causa de genocidio. Por ejemplo, a Comarca, ¿no? A Comarca, que hay niños que han muerto, ancianos que han muerto y han hecho una fosa común, que ahorita es William Zapata, que es el asesino que está de congresista. Está libre, ¿no? Y dónde están los derechos humanos que deberían tenerlos presos. Entonces, los derechos humanos es una finta, como se dice, criollamente. Y, por lo tanto, cuando seamos un Estado soberano, ahí recién va a haber derechos humanos para todos aquellos que cometen ese tipo de barbaridades. ¿Y eso con Antauro Mala, Tazo, se va a lograr? Efectivamente, Antauro Mala se va a lograr eso, porque tenemos bien claro que tenemos que hacer un escarmiento histórico con todos los presidelincuentes. Si aún todavía nos espera vivo Fujimori, igual va a ser fusilado, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Somos coherentes. Lo que decimos, lo hacemos. Así es, compatriota. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien. Gracias a ustedes.